Bien, gracias. Bien, buenos días, compañeros, miembros de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Vamos a iniciar nuestra sesión siendo las 11 horas con 11. Es día 11 a las 11 con 11. Entonces, la traemos con los 11. Bien, tienen el orden del día en sus manos. Le pedimos a nuestro compañero Arturo que funja como secretario, si es tan amable en esta reunión, y proceda al registro de asistencia. Muy bien, buenos días a todos. Con mucho gusto, presidente. Procedemos a tomar lista de asistencia. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado. Le informo, presidente, que estamos presentes tres integrantes de los cinco que conformamos esta Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Es cuanto, presidente. Gracias, muy amable. Por lo tanto, tenemos quórum. Los dos integrantes que no asisten a la reunión pidieron que se justificara su inasistencia porque andan en otras actividades. Muy bien, pues, damos por favor lectura al orden del día, si es tan amable. Con todo gusto, presidente. Como primer punto tenemos el registro de asistencia y declaración de quórum. El punto número dos, propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 343-2021-2024, se turna a la Comisión de Protección Civil y Bomberos con una copia del oficio CPL S-N-73-22, suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 485-73-22, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se lleven a cabo programas de apoyo, información y concientización para prevenir y evitar inundaciones durante el temporal de lluvias, con especial énfasis para las personas que viven en o cerca de zonas de riesgo. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Pues está a su consideración el orden del día. Si tienen a bien aprobarlo, manifiestenlo levantando su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba la orden del día. Por lo tanto, pasamos al tercer punto de la orden del día. Bueno, ya nos dio lectura, básicamente, en qué consiste, pero si gustas. Le damos lectura nuevamente, presidente. El tercer punto dice lo siguiente. Mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 343-2021-2024, se turma a la Comisión de Protección Civil y Bomberos una copia del OF-CPL-S-N-73-22, suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 485-73-22, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se lleven a cabo programas de apoyo, información y concientización para prevenir y evitar inundaciones durante el temporal de lluvias, con especial énfasis para las personas que viven en o cerca de la zona de riesgo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Bueno, como ha quedado muy claro con la lectura que nos han dado en este tercer punto de la orden del día, estamos desahogando un oficio que nos envía el Congreso del Estado, precisamente para ver qué medidas se están tomando dentro del municipio para prevenir los desastres naturales con motivo del temporal de lluvias. De alguna manera, aquí en este acuerdo que nos manda el Congreso, nos señala algunos puntos que debemos tomar en cuenta. Nos dice que antes de que vaya a ocurrir algún siniestro, que debemos hacer la población, mover a un lugar alto documentos importantes y embolsarlos para que no se destruyan con el agua, identificar una ruta de evacuación, así como otras vías alternas, y estar preparados para evacuar, tener a la mano un botiquín para emergencias, guardar en bolsas de plástico algo de comida enlatada, agua y ropa, tener a la mano una linterna y asegurarse de que tenga pilas, tener a la mano un radio o teléfono para estar informando acerca de las emergencias posibles. Bien, eso sería antes. Al ocurrir el siniestro, se recomienda trasladarse a un lugar alto y permanecer allí, evitar caminar por aguas en movimiento. Si está en la calle, tener precaución al caminar sobre agua, ya que pueden existir algunas alcantarillas abiertas. Si está en un automóvil y llega a un área inundada, dar la vuelta y tomar alguna dirección o ruta alterna. Si el auto se detiene o se atasca, abandonarlo de inmediato y subir a un lugar alto. No estacionarse junto a árboles de gran magnitud, no acercarse a cables ni postes de luz, no intentar cruzar cauces del río. Eso sería durante. Después del siniestro, en caso de haber evacuado su casa, no regresar a ella hasta que las autoridades indiquen que lo puede hacer. No acercarse a construcciones, ya que es posible, se derrumben. No tocar ni pisar cables eléctricos caídos. No tomar alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la inundación. Estar atentos a la radio o redes sociales oficiales para obtener información sobre la emergencia y posibles instrucciones de la autoridad a cargo. Estas son algunas de las medidas, algo que debe tomarse en cuenta para evitar, pues, desastres o catástrofes, este daños, daños a la población. He invitado aquí a miembros de la Dirección de Protección Civil para que nos informen qué medidas se están tomando en relación con esto. Entonces, si no hay inconveniente de su parte, autorizamos para que tomen la palabra y nos informen. Si están de acuerdo, no han visto. Bien, gracias. Pues, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues, les voy a comentar un poquito de lo que hemos estado haciendo. Mediante el Consejo Municipal de Protección Civil nos reunimos unas semanas antes del inicio del temporal de lluvias. Establecimos ahí algunas medidas y estrategias preventivas para poder prevenir algún incidente mayor en las zonas de riesgo. Se identificaron primero las zonas de riesgo probables para este temporal, que casi siempre nos basamos en el Atlas de Riesgo para saber cuáles son las zonas que pudiera tener más afectaciones. Pero, pues, también estar atentos durante el temporal de lluvias porque suelen salir más puntos de riesgo o de conflicto. Dentro de las actividades que establecimos en estas reuniones fue el desasolve de las alcantarillas y las bocas de tormenta que lo hicimos en conjunto con obras públicas de Ruiz Municipales y Azteca. También estar al pendiente en las actividades con ecología por los posibles árboles caídos por el viento o las tormentas fuertes, rayos, las mismas inundaciones y las corrientes de agua. También se hizo el desasolve y la limpia del río Tepatitlán y los arroyos conflictivos, diciendo, pues, conflictivos los puntos de riesgo en donde se genera a lo mejor alguna problemática por el agua. Se está llevando a cabo el monitoreo constante del nivel de agua de las presas, que al día de hoy tenemos un nivel de 2.14 metros en la presa. Entonces, todavía nos falta alrededor de 2 metros aproximadamente para que empiece a generar un riesgo real. Por ahí, en semanas pasadas, se estuvo corriendo el rumor de que había inundaciones y afectaciones porque la presa ya estaba soltando agua y todavía no. También estamos haciendo el monitoreo constante en los puntos conflictivos durante las lluvias fuertes. Los puntos conflictivos bajo nuestro atlas de riesgo. Los puntos, por mencionarle a algunos, de los más conflictivos es el fraccionamiento San Carlos, fraccionamiento Cuatro Caminos en Los Conejos y, pues, lo que es entre Bulevar y creo que es Tranquilino, Ullarco y Águila. En esos puntos es donde es lo más conflictivo. También tuvimos algunos percances sobre Carnicerito y Pipón en el puro semáforo. También hubo encharcamientos y en las colonias también se reportaron algunos encharcamientos. Todos ellos sin pérdidas lamentables, solamente fueron afectaciones a vehículos. Por ahí compañeros de Bulevar alcanzaron a rescatar en una de las tormentas fuertes un carro que quedó en la corriente. Alcanzaron a rescatar del vehículo a un menor. Entonces, pues, también seguimos activos durante las emergencias para los reportes de la ciudadanía y, pues, abiertos a la prensa y a comunicación, redes sociales y cualquier medio de noticias. Cuando nos piden o nos solicitan información, pues, con las debidas indicaciones, pues, ya les estamos mostrando y compartiendo estas mismas medidas o las recomendaciones que nosotros tenemos ahí para la población. Y, pues, a resumidas cuentas es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, como pueden ustedes ver, se están llevando a cabo las acciones para evitar desastres o daños mayores a nuestra población. Esto a través de la dirección de lo que sería protección civil. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que tengan los compañeros regidores. Sí, regidora, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, presidente, por darme el uso de la voz. Quiero manifestar mi agradecimiento y reconocimiento a Protección Civil y Bomberos por su trabajo que siempre han sido, han estado comprometidos, han sido un referente importante para que nuestras familias en el temporal de lluvias se encuentren resguardadas si hay un incidente y si no, prever esos incidentes que por causas naturales se pueden suscitar. También quiero felicitar al elemento de realidad José Luis Gutiérrez Guzmán quien hizo, actuó prontamente al vehículo que estuvo varado donde una niña quedó ahí, un menor creo, no sé si es niña o niño, y pues actuó. Hay que felicitar a nuestros elementos que actúan en tiempo y en consecuencia rápidamente para atender estas necesidades. Son nuestros héroes en incógnitas yo siempre lo he dicho, hay muchas instituciones de ayuda y entre ellas estas que ahorita están atendiendo esta labor, decirles a la ciudadanía que el municipio tiene grandes hombres que siempre están ahí en silencio para ayudarnos y para estar previendo esto. Pero también hay que ser muy responsables, hay que ser conscientes y esa es la invitación a todos nosotros que sabemos los focos de inundación porque ya previamente se los notifica porque ya lo han vivido los que viven en esas colonias, pues que tomen esas medidas necesarias para evitar esos riesgos. Entonces, pues mi invitación es un llamado a la sociedad y una felicitación a los elementos y hoy en especial a José Luis Gutiérrez Guzmán y a todos los elementos que como él hacen una labor importante exponiéndose y entregando su tiempo y su vida en horarios a veces mucho más de lo que cubre su tiempo de turno, ¿verdad? Una felicitación, un agradecimiento y el compromiso social que se siga dando en toda la sociedad que todos estemos comprometidos y conscientes de la responsabilidad que tenemos para evitar esos riesgos. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, regidora. No sé si yo no. Bien, este, pues, pudiéramos de alguna manera tomar algún acuerdo aquí para que se sigan difundiendo a través de comunicación social y la dirección de protección civil las medidas que deben tomarse que deben tomarse en caso de algún siniestro de este tipo, ¿verdad? Si parece bien, como ven, que acordemos, pues, precisamente, exhortarlos o pedirles, pues, que difundan esto y también, de alguna manera, este, que se difunda los lugares que pudiéramos tener habilitados como albergues temporales para en caso de alguna de alguna inundación que la difundan también tanto protección civil como comunicación social del ayuntamiento para que la gente esté bien informada. No sé si les parezca que esa sería nuestra respuesta al oficio que nos manda el Congreso del Estado. Sí, sí, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, yo considero que la, el acuerdo pudiera ser el emitir un oficio de parte de la comisión en la que estamos presentes, dirigido al presidente municipal para que se atienda de manera respetuosa, con todo respeto, para que se atienda la solicitud hecha en el exhorto del Congreso, que es realmente lo de informar y concientizar a la población para prevenir y evitar inundaciones durante el temporal de ellos. No sé si le parece que había los términos que viene el turno. El turno, muy bien. De acuerdo. Bien, pues entonces así quedaría pues el acuerdo para que el presidente municipal le pida tanto a comunicación social como a las dependencias para que difundan las medidas que se están tomando por parte del ayuntamiento y lo que debe hacer la población en caso de algún desastre. Muy bien, gracias. Pues pasamos pues al siguiente punto de la orden del día que es el cuarto. No sé si sería necesario el presidente montar el acuerdo. Muy bien, sí, cómo no. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo en que se manden el oficio? Si están de acuerdo manifiestan levantando su mano. Gracias, muy amable. Si yo daba por hecho de que ya hemos dicho que sí. Pero está bien la votación. Muy bien, pasamos al cuarto punto. Con su permiso presidente, el punto número cuatro es puntos varios. No sé si hay algún punto varios. entonces no hay puntos varios, pasamos al quinto. El punto número cinco es la clausura. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar. Declaramos clausurada nuestra sesión octava de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos siendo las once horas con veintiocho minutos. Muchas gracias, que tengan buen día.